Compañeras, compañeros, mi nombre es Carlos Ferreira. En algunas oportunidades les he hablado a lo largo del último año de un programa que estamos trabajando junto con el programa Cruces de los Andes Unasur, revisitando la experiencia de San Martín y Bolívar en la región y también con la Mesa Ciudadana en Defensa de la Sobería Popular, con la cual hemos organizado con carta abierta algunas actividades en el Congreso de la Nación como consecuencia de la actuación conjunta de estas dos instituciones se constituyó a mediados del año pasado también un programa al cual los hemos invitado que se llamó y se llama Marcha Ciudadana por la Integración Sudamericana. Realmente en esta asamblea hemos analizado en línea general de lo de Tucumán, hemos analizado algunas otras cuestiones vinculadas a la esencialidad de los porteños en la política local, pero no hemos olvidado de mencionar que también en esta semana pasaron por aquí Evo Morales con un discurso muy fuerte que debe calar profundo a todos los que estamos trabajando en la construcción de la política, de la cultura, con esos tres componentes de no mentir, no ser flojo y no robar, que creo que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer cualquier tipo de actividad, inclusive la intelectual. De esa perspectiva la Marcha Ciudadana se plantea también romper lo que decía recién Horacio, esta cuestión de la influencia de la retórica en la construcción política de los pueblos de la región. Porque es claro, no sé si alguno aquí puede pensar que Argentina se puede salvar solo o sola en esta coyuntura que estamos viviendo en la clara guerra contra el imperio y en dar las batallas. Creo que las batallas pueden ser simulares pero nunca pueden ser realmente estratégicas si no lo hacemos en un marco de unidad. La Marcha Ciudadana por lo tanto se plantea militar desde el punto de vista ciudadano en cada uno de los lugares que son de importancia relevante para la patria grande, de esa patria grande que nosotros podemos definir hoy como UNASUR o como SEDAC. Fundamentalmente la Marcha Ciudadana comenzó su trabajo después de tres meses de preparación con algunos de ustedes, en realidad hubo un grupo de unos ocho compañeros que trabajamos en tres países de la región desde el 19 de agosto hasta este lunes pasado, llevando mensajes muy concretos. Íbamos a plantearnos y queríamos compartir con ustedes esta idea de lo que es la ciudadanía sudamericana. ¿Los argentinos qué somos? ¿Somos argentinos o somos primeros sudamericanos? ¿Los chilenos qué son? ¿Primero chilenos o sudamericanos? ¿Los peruanos? Y bueno, en esta construcción de la ciudadanía sudamericana también planteamos y llevamos esta propuesta para debatir y escuchar la construcción política cómo se hace, a través del Parla Sur, del Parlamento Andino, porque realmente nosotros pensamos que Néstor Kirchner y Hugo Chávez plantearon una política de construcción de la UNASUR a través de la Secretaría General, pero también un Parlamento sudamericano que fuera construido con el voto directo de los ciudadanos de cada uno de los países. Esto fundamentalmente para construir una batalla contra esa retórica que veo que flota permanentemente en nuestro país. Y nos encontramos que esa misma retórica flota en los otros países. Nos encontramos que aparte de coincidir en todos los problemas que tenemos en Argentina, lo encontramos en Chile, la lucha por un sistema educativo público, lo encontramos en lucha por las AFP, para nosotros la lucha es contra las AFJPs, la recuperación del Estado en el papel con respecto a la salud, que se ejecutió aquí hace unas dos semanas. Pero también otras cuestiones vinculadas a lo que era realmente la construcción de la construcción cultural soberana, en el marco de la soberanía política, económica y cultural. Y también se llevó la propuesta de la construcción de una patria grande, de una universidad de la patria grande, que tenga por objetivo justamente, en los tiempos cortos que tenemos, la construcción de un núcleo de compañeros que trabajen desde esa universidad en la recuperación, no solamente de los saberes centrales, sino también de nuestra propia soberanía, en lo tecnológico, en lo científico, en lo económico. En esa perspectiva, bueno, trabajamos desde el 19 de agosto en Santiago de Chile con organizaciones ciudadanas, que representaban no solamente a entidades sociales, populares, políticas, sino también con organizaciones políticas, intelectuales, que realmente teníamos un tremendo elemento de acción, de necesidad de acciones comunes, y que realmente en esa construcción pasaba por trabajar en un nuevo territorio de la política, que realmente ya pensar que nos salvamos nosotros si gana Scioli o perdemos Frente Macri, creo que es un error estratégico. Tenemos que pensar cómo empezar a construir una nueva territorialidad en la política, y a partir de allí acordamos con los compañeros chilenos la construcción de unas mezclas ciudadanas binacionales para trabajar en una agenda de trabajo que pasa por justamente empezar a trabajar en una política regional en temas comunes que nos interesan a todos. ¿Qué temas comunes? Bueno, miren, uno de los elementos fundamentales en la construcción política, en ese debate de ciudadanos chilenos y argentinos, y que se repitió después con los ciudadanos peruanos y con los ciudadanos bolivianos, el hecho de que la región está viviendo hoy una clara situación de guerra fría. Hoy en la región hay aproximadamente 77 bases militares que se complementaron a la llegada mientras estábamos nosotros en Lima, con 3.200 marines que se fueron estacionados por pocos días, pero fueron estacionados en el sur, en el límite de Perú y Bolivia, como el evento de advertencia a la realidad que está viviendo la región. Esa guerra fría se combina con lo que también se definió y definimos conjuntamente con los compañeros chilenos, peruanos, bolivianos, una situación de paz caliente. ¿Qué significa? Todas estas cuestiones que están sucediendo en lo que nosotros llamamos territorio de paz, los permanentes asedios de los medios de comunicación, los golpes jurídicos que se dan en el ámbito de Paraguay y de otros terrenos y que están comenzando a llegar a Argentina, son elementos que se suman a las actitudes económicas que tienen que ver con los temas del dólar, las inestabilidades típicas que produce un sistema financiero que lo único que le interesa realmente es controlar y dominar la región. nos plantea la necesidad de que en ese marco de esta guerra fría que vive la región y la paz caliente que vive la región, hay elementos comunes que tenemos que diluciarlos como ciudadanos regionales. Tenemos que comenzar a pensar como suramericanos y ya dejar por detrás ese concepto de argentinidad, chilenidad, peruanidad, etc. Desde ese punto de vista, estas mesas ciudadanas de integración binacional que se han conformado en Santiago de Chile, en Argentina, puntualmente entre Chile y Salta van a trabajar conjuntamente casas ciudadanas de la patria grande para militar de todo tipo de perspectivas la necesidad de la integración. También se constituyeron mesas ciudadanas binacionales entre Lima y Argentina, en Córdoba en particular, porque la delegación que iba transitando en esta marcha era una delegación federal con compañeros de Salta, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires, de Capital, y también se constituyó una mesa binacional con sede en Cochabamba y posiblemente estamos discutiendo con algunos intendentes la posibilidad de desarrollar en algún municipio de Conurbano una mesa binacional similar a la que está en Cochabamba. Cuando tuvimos en Cochabamba tuvimos la oportunidad de visitar y ver el impulso importante que ha hecho el gobierno de Evo para construir el Parlamento de la UNASUR. Realmente es un complejo importantísimo en el cual se va a construir lo que nosotros llamamos la democracia popular de la región. Es importante que si ustedes tienen tiempo, o pueden visitarlo, y creo que hay posibilidad de hacerlo, visiten lo que es el Parlamento de UNASUR en Cochabamba, que es una construcción formidable que se ha hecho conjuntamente entre UNASUR y el gobierno de Evo y con la participación de un grupo de trabajadores también multinacional de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Chile. Realmente no lo conocemos. Nuestro Estado no ha bajado de información que nos permita comenzar a trabajar en la construcción de una identidad común y de una participación política común. Y esto es muy, muy serio. Porque si nosotros posponemos el proceso de militancia regional, nos vamos a encontrar con una serie de problemas. Por ejemplo, que no compartimos algunas experiencias comunes que sí se dan en la región. ¿Cuál es la fortaleza de Venezuela, la fortaleza de Ecuador, la fortaleza de Bolivia de confrontar los ataques del imperio? Los procesos de estabilización. Es que el gobierno reformado tiene nuevas constituciones en las cuales le han dado a la participación popular, a la participación ciudadana, un papel fundamental en ese nuevo Estado que crea la nueva constitución y la reforma de la constitución. Nosotros aquí hace dos años, también en el ámbito de la mesa ciudadana por la indefensa de la soberanía popular, iniciamos un proceso, un movimiento de reforma de la constitución que los medios y con una ciudadanía quieta lograron amortiguar para que no se reformulara la constitución y hoy tenemos que aceptar cierta forma de conducción política que a muchos de nosotros nos gusta. Desde ese punto de vista, el compartir esta experiencia como marcha ciudadana con los otros compañeros, hermanos de Chile, Perú, Bolivia, nos da esa situación de entender cuáles son los caminos por delante. Pero también estamos analizando otras cuestiones más vinculadas a qué debemos hacer en la construcción del camino por delante. Y es obvio que realmente nos faltan elementos de construcción de esta visión global. Una de las cuestiones fundamentales que se decidió, uno de los objetivos estratégicos que nos hemos planteado en el marco de estas mesas binacionales con Chile, Bolivia y Perú, es convocar para el mes de mayo del año que viene, en el marco del bicentenario de la Declaración de Independencia de la Provincia Solidaria del Sur, un Congreso Ciudadano por la Segunda Independencia. Vamos a construir y están invitados todos ustedes a participar en ese Congreso que ya lo estamos empezando a construir y obviamente vamos a poder discutir lo cierto el día sábado 3 de octubre. Aquí estamos viendo si vamos a conseguir un local por la tarde en la biblioteca en el cual vamos a presentar todos los materiales vinculados a la marcha que se hizo entre el 19 de agosto y este lunes pasado. Y la última invitación que quiero hacer y aprovecho es que hacemos la marcha en el 2016 salimos el 28 de enero desde Buenos Aires rumbo a Caracas vamos a estar 9 días en Caracas un grupo de compañeros va a trabajar en Colombia y otro grupo va a viajar a La Habana luego de 9 días vamos a ir a Mato Grosso donde vamos a trabajar 4 días esto le decimos siempre en mesas binacionales de integración entre los compañeros de la marcha en cada uno de los ciudadanos locales y ahí vamos a ir a Río Río Sao Paulo Sao Paulo Puerto Iguazú Puerto Iguazú por tierra hacia Asunción y de allí vamos a estar corrientes vamos a hacer un congreso preparatorio entre el 12 y el 15 de febrero del año que viene y de ahí vamos a bajar a Uruguay en Montevideo y cerrando el 23 de febrero en Buenos Aires así que están invitados si me tocó gusto yo estoy al final de la asamblea para charlar aquello que les interese de alguna manera interarse participar o discutir recuerden el 3 de octubre por la tarde vamos a tener una reunión para analizar todo esto ustedes muchas gracias descansar un poco en esa fila gracias